Midrash, centro especializado en el tratamiento de adiciones. Las adiciones tienen un control. En Midrash ofrecemos un tratamiento completo que ayudará al adicto junto a su familia a superar esta enfermedad. Utilizando técnicas y tratamientos especiales, así como asistencias psicológicas, médicas y psiquiátricas. Tratamientos personales y grupales con terapeutas especialistas. Contamos con personal capacitado, discreción, amplias instalaciones, agua caliente, monitoreo en video de circuito cerrado y terapias familiares. Así como el registro y los reconocimientos en las instancias para operar con legalidad y calidad en nuestro servicio. Midrash, centro especializado en el tratamiento de adiciones.